Noches 27 de mayo del 2017 Mensaje para ti Alberto Canosa De parte de un servidor de la luz Mario Carrillo Durán Este nombre te vas a acordar Por el resto de tu vida No hay ninguna amenaza Es solamente para que tu despiertes Yo se que ya te molestaste Ya leíte mis mensajes Ya lo estas leyendo Ahorita subi uno Pero este va directo para contigo Para que no sigas embabucando a la gente Mira yo no te estoy Plagueando Ni quiero tener like Ni quiero que me digan Que mis videos que me miren Yo solo estoy hablando la verdad Yo trabajo Yo me mantengo yo solo Y la verdad No me sobra por la verdad ¿Quieres ver emocionante? Una cosa Mire Míralo en internet Usted mire En internet por la razón De Andena 3 Usted no tiene en casa de Google Alberto Canosa Documento de Andena 3 Ya está Mira yo no te estoy plagiando Ni quiero tener like Ni quiero que me digan Que mis videos que me miren Yo solo estoy hablando la verdad Yo trabajo Yo me mantengo yo solo Y la verdad No se cobra por la verdad Porque Jesucristo nunca se dio Mami que me estás haciendo Yo no te estoy midiendo No hay un detalle que se escape De la verdad Cuando te pones a hablar Una cosa Mira Mire Míralo en internet Usted mire En internet por ejemplo De Andena 3 Usted no tiene en casa de Google Alberto Canosa Documento de Andena 3 Ya está No hay un detalle que no Vamos a olvidarnos del teléfono A donde llego Tú dime No que yo ya no voy a olvidar Como te dije Déjate llevar Mi aventura te va a dar Bueno pues Bueno pues Bueno pues Bueno pues Porque claro Porque claro La verdad La verdad Y hay La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad En rock La verdad Se vuelve una locura Claro La verdad Bueno pero ahora Dej Dejera El rock Regarra Y yo soy Y yo soy El Gorilla 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 ¿Por qué no lo sacas? En Youtube mucha gente lo mira Y toda la gente se va a hacer viral En tu video Pero ¿Sabes por qué no lo saques en Youtube? Porque ese no es el pacto que hiciste con Satanás El pacto con Satanás es sacarlo a la tele Para que te puedan dar el dinero Y solo de una palabra minuté allictá alabanza del podcast, sino que no lo incluimos con Satanás te había reúnen, que se han ayudado a hacer viral